Y para poner a México a gritar, llegan... Yadira y Samuel. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, Yadira! ¡Métele velocidad! Muy bien, por acá, por acá. ¿Dónde vas, Yadira? ¿Qué pasó? ¿Dónde andas, Yadira? Es la energía. ¿Agarró una curva? Hola, Yadira. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Hola, Samuel. Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué son? Esposos. ¿Cuántos años, Yadira? Yo, 31. No, 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 de casados. Ay, bueno, eso ya mejor lo olvidamos. ¿Cómo no? No, no es cierto. Tenemos siete años de casados. ¿Siete años de casados? Sí. ¿A qué nos dedicamos, Yadira? Yo trabajo en una escuela en el área de control escolar. ¿Y tú, Samuel? Soy diseñador de tuberías. ¿Diseñador de tuberías? Sí. ¿Tenemos hijos, Samuel? Sí. Manuel, de 10. Sandra, de 4. Y Sofía, de 3. ¡Ándale! ¡Muy bien! ¿Quién invitó a quién, Yadira? Yo lo invité a él. ¡Hombre! Bueno, de hecho, él no estaba pensado. ¿Ah, no? Iba a venir con mi cuñada, pero ya de último momento dije a mi esposo. ¿Y para qué quieres a tu mareado? ¿Para que corra o para que conteste? Para que corra. ¿Para que corra? Sí, sí, sí. ¡Eso! Yadi, vas a tener la oportunidad de enfrentar 10 preguntas. Cada vez que me contestes de manera correcta o perfecta las puertas de la jaula se abrirán. Samuel, esta es tu oportunidad para ingresar a la jaula y escapar con la mayor cantidad de premios posible. Primera respuesta correcta y tenemos 10 segundos dentro de la jaula. Segunda 20, tercera 30 y así seguimos sumando hasta llegar a 90 segundos con la pregunta número 9. Ok. Dentro de estas preguntas van a poder quemar dos comodines. Uno es para cambio de pregunta y el otro es para cambio de rol. Sammy, no vas a tener noción del tiempo. Es muy importante que estés alerta a una alarma que sonará tres veces. Esto significa que las puertas de la jaula se están cerrando y hay que escaparse. Corres, me metes la mano, la cabeza, la oreja, la lengua, algo del cuerpo, pero me salvas el escape y tú me lo diriges. Ok, está bien. Si queremos escapar a casa con los premios, podemos hacerlo después de la quinta pregunta para que hayan contestado correctamente. Si no, aplicamos el escape seguro, que es llegar a la pregunta número 6 con más de 10 mil pesos en premios fuera de la jaula y ya no nos vamos con las manos vacías. Podríamos escapar hasta con 10 mil pesos en premios. Si seguimos contestando bien y llegamos a la pregunta número 10, o sea, la pregunta arrasadora, toda la familia va a estar contenta porque van a llegar a repartir premios por todos lados. Tu puñada, tu hijo, a todos, porque tenemos 800 mil pesos en premios. ¡Bravo! Venga. Nos vamos a ir con todo lo que hay en esta jaula. Con todo lo que hay. Eso, tu esposa te encargó, ¿eh? Sí. Así que yo espero eso. Sí, venga. ¡Estamos listos, Rafa! Arranca escape perfecto, vamos por 10 segundos dentro de la jaula. Y la pregunta es... ¿Es lo que vence a la piedra en el popular juego de manos? Tijera. Papel. ¿Cuaderno? ¿Cuaderno? ¿Pegamento? Es papel. ¿Guardamos los comodines? Sí, guardamos los comodines. Tu respuesta definitiva es... Papel. Conservando comodines, iniciamos juego, 10 segundos, la respuesta es... ¡Pero venga, venga, dirígeme, se mueve! ¡Vamos, amor, 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 mi celular! ¡Ya salte, 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 ya! ¡Mi celular, ya salte! ¡Ahí está tu celular! ¿Cómo de que no? Yadi, aquí tenemos tu teléfono celular. ¡Eso! ¡Excelente, excelente! Tenemos una tetera. ¡Muy bien! Porque nos encanta el agua caliente, tenemos una jarra eléctrica. ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Un test! ¿Con cuánto se escapó, Sammy? En este primer escape se llevan... ¡3,730.000 premios! ¡Venga, muy bien, muy bien! Como tú sabes, tenemos premios especiales, premios mayores que van ligados a desafíos. Estos son... ¡15,000 pesos en efectivo! ¡Una regla de mi casa! Un viaje para dos personas, una cuatrimoto, la oportunidad de multiplicar tus premios por dos, un set botanero y un auto bonito, chulo, de agencia. Cuatrimoto, Rafa. ¡La cuatrimoto! ¿Cuatrimoto? Sí, Rafa. ¿Sí? Sí. Y si cabemos todos, sí, ¿verdad? Pues, mientras que, pa' yo. ¡Ah, tú! ¡Tú es la que vales! Así es. ¡Es bien linda tu mujer! Muy bien, cuatrimoto. Está bien, Rafa. Si queremos una cuatrimoto para compartir en familia... Ah, no. Si queremos una cuatrimoto nada más para ella, tenemos que realizar un ponte a gusano. Es igual justamente como lo está haciendo la guapísima Adi, vas disfrazado de gusano y hay que colocar un total de seis pelotas dentro del gusano. ¡Ojo! Cuando ponemos la primer pelota hay que cerrar bien el velcro. Si no se cierra el velcro, no vale el desafío. Cuando ponemos la sexta pelota bien puesta con el velcro, corres hasta acá, me entregas la cabeza del gusano, yo te doy una llave. Con esa llave vas, le quitas el candado a la cuatrimoto, alces un lado el candado, la cadena, te escapas con tu cuatrimoto y cuando la cuatrimoto y tú están afuera, esa cuatrimoto ya es de su familia. ¿Tenemos dudas, Samuel? No, Rafa. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Te has disfrazado de gusano? No, es mi primera vez. ¿Es tu primera vez? Sí. Uy, hay muchas cosas que verás por primera vez en esta caula, no te preocupes. Veinte segundos dentro de la caula y la pregunta es... El anglicismo drive-thru se refiere a los establecimientos que cuentan con esta función. Servicio al carro, autoservicio, servicio público, poliservicio. ¡Ah! Voy a tener que utilizar un comodín. ¿Cómo anda en el inglés tu marido? Este, debería de andar bien, pero dudo que se la sepa. O sea, ¿no haríamos el cambio de rol? ¿O quieres cambiar la pregunta? ¿Qué quieres hacer, Yari? Este, yo creo que va a ser cambio de pregunta. ¿Cambio de pregunta? Sí. ¿Segura? Sí. En la segunda pregunta estamos quemando el primer comodín, vamos a hacer un cambio de pregunta, continuamos con las mismas respuestas. La nueva pregunta por veinte segundos es, nombre que reciben los establecimientos en los que podemos elegir y recoger personalmente lo que vamos a comprar. Servicio al carro, autoservicio, servicio público, poliservicio. ¿Guardamos el otro comodín? Sí, lo guardamos. Tu respuesta definitiva es... Autoservicio. Iniciamos desafío y la respuesta es... ¡Perfecto! ¡Venga, vamos! ¡Dígame, Samuel! ¡Eso! ¡Vamos, Samuel, vamos! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Vétela, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Dígame, Yadi, dime! ¡Háblame, Yadi! ¡Háblame, Yadi! ¡Háblame, Yadi! ¡Háblame, Yadi! ¡Háblame, Arrocera! ¡Ah, rey! Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Con cuántos escamos, Samuel, Adi? En este escamo se llevan... ¡1,300 pesos en premio, Susanito! ¡Bravo! El acumulado de Samuel y de Yadir es un total de... ¡5,030 pesos en premio! ¡Eso! ¡Bravo, bravo! ¿Vamos bien, no? Sí, y quemamos un comodín, pero bueno. ¡Háblame, Arrocera!